Hoy estamos en otro vídeo de Clash Mini después de varios días de tutoriales Hoy sí que os traigo un videazo chicos, pero no un vídeo cualquiera Hoy vamos a ver partidas realmente épicas, realmente curiosas La verdad que estamos bastante bien posicionaditos Ahora mismo estamos en el rango 547 a nivel mundial No está nada mal la verdad, no me puedo quejar Pero he dicho, oye, siempre os traigo lo que yo traigo Siempre os traigo lo que yo traigo, eso está muy bien Siempre os traigo lo que yo juego Pero si os traigo las partidas más épicas que me habéis mandado alguna vez Pues bien, vais a ver unas partidas que son una auténtica locura Partidas al límite con cosas muy raras Así que muy atentos y quiero que me digáis en los comentarios en cada partida Quien creéis que gana, el jugador de arriba o el de abajo Porque aunque me la hayan mandado muchas veces Sufras una derrota inevitable, así que vamos allá Bien, empezamos con la primera partida Atención, dos reis esqueletos Tenemos abajo a Emanuel Y arriba tenemos a... ¿A quién? ¿Cómo se llama? Camus, amigo mío Bien, Camus no ha hecho nada Bueno, no sabemos lo que ha hecho Pero nuestro amigo Emanuel sale directamente agresivo Con la segunda mejora del rey esqueleto Ha dicho, mira, a mí me da igual la vida Yo voy a por ti y voy a destruirte Pero tenemos la casilla de clonación Muy atentos porque esto a final de esta ronda Va a ser brutal Y vais a flipar con lo que va a ocurrir Muy, muy atentos Mientras tanto, nuestro amigo Emanuel Está intentando demostrarle que la segunda mejora está rotísima Fijaos cómo se cura Pum, pim, pam Toma la casito Se vuelve a curar ¿Creéis que Emanuel se va a llevar esta primera ronda? Porque yo creo que sí Ya que ese rey esqueleto rival no tiene nada que hacer Fijaros cómo la segunda mejora con muchas unidades Es imbatible Eso es totalmente cierto Pero recordad, chicos No es oro todo lo que Iba a decir florece Todo lo que reluce Así que vamos a ver Qué ocurre en esta segunda rondita Recordad que el rival va a poder hacer lo mismo A ver, qué puede ocurrir A ver, nuestro amigo Emanuel decide hacer Oye, si el rival pone una bruja Yo la voy a poner en la misma casilla Pero además Voy a añadir a mi colega mordisquitos Que me va a permitir Mientras la bruja está lanzando esqueletos Volverse fuerte Yo creo que esa va a ser la estrategia De nuestro amigo Emanuel Brujita con mordisquitos El rival hace exactamente lo mismo Saca aquí su mejora de nivel 2 Saca Atención, que yo creo que marca la diferencia Que cada esqueleto Os lo voy a leer Los esqueletos obtienen Que cuando mueren Los aliados a su alrededor Infligen un punto de daño extra por ataque Es decir Eso los buffa un poquito Y aquí empiezan a venirse Los problemitas para Emanuel Porque ahora él tiene dos brujitas Con una mejora muy interesante Que va a hacer que el rey esqueleto Le cueste un poquito más curarse Aún así Parece que Emanuel se lleva Esta segunda rondita De una manera De una manera bastante eficaz ¿Creéis que se lleva el 3-0? Puede ser que se lleve ese 3-0 Puede ser Puede ser una hecatombe Veremos Salen las casillas De multiplicación De clonación de nuevo Y Emanuel le mete La mejora de resucitar Amor disquitos Y un maguito de hielo En la esquina Estoy sorprendido Yo creo que en algún momento Va a mover al rey esqueleto A la casilla de clonación Aún así Veremos Vamos a esperar Y vemos Que ocurre Ahí estaba Emanuel Pensándoselo un poquito más Y el rival tiene 12 delixir Para utilizar Puede que su última jugada Yo creo que no va a ser Su última jugada Porque sale sorprendiendo Con un montapuerquitos Y un gigante esqueleto Con una bombita Que va a hacer Mucho daño Además Mirad, mirad Ya empiezan a venir Un ejército De esqueletillos De parte de ambos jugadores Aquí se empieza a complicar No sé quién puede ganar Parece que Emanuel Tiene claramente la ventaja Pero Pero no lo tengo tan claro Cuidadito aquí Porque el rival Tiene dos brujas De nivel 3 Puede que eso Fijaros, eh Es que no está podiendo pasar Y esto se lo va a llevar El rival Gracias a la mejora Cuidado La luz Está diciéndome La luz me está diciendo Fiesta, fiesta Bien Cuidadito Porque ahora recordemos Que el rival Tiene doble Montapuerquitos Que no ha mejorado todavía Y una brujita Nivel 3 Al final Puso el mago de hielo Ahí al ladito Como estáis viendo Tío, la luz me está preocupando Pero acaba de colocar Un maguito de fuego Y sigue sin colocar Nada en las casillas De clonación Estoy muy sorprendido Puede que esté esperando A colocar La última mini Del rival Porque es verdad Que bueno Aquí cada uno Sale con su ventaja Y desventaja Veamos que va a hacer El rival con 6 de elixir Yo creo que va a mejorar El gigante Y al montapuerquitos O puede que salga Con algo Eh, ahí sale Hace un cambio 360 Vale Esto me ha sorprendido Sale con un caballero Doble Rey Esqueleto Cambia el montapuerco La verdad que el rival Ha hecho una jugada Una jugada algo risky Pero muy agresiva Esto debería darle Bastante ventaja Al rival de nuevo Para sacar un ejército Ahí De esqueletos Infinitos A ver El esqueleto del rival Que se ha quedado A un pelito de vid Buah El rival le pega Una paliza Que es abrumadora Mirad Que ejército De esqueletos Que locura Bien Última ronda Para cada uno De ellos Emanuel Versus Camus No se lo que va a ocurrir Yo creo que aquí Ahora mismo Nuestro amigo Emanuel lo tiene complicado Tiene 9 delixir Pero fijaros Que sale con su arma secreta Un Increíble Guardia Esqueleto Para bloquear A ese caballero Y que más va a mejorar Mejora a mordisquitos Y también A la bruja Al nivel máximo El rival mejora Al montapuerquitos Y ya Lo que tenga que ser Será Pierde la primera brujita No la pierde Fijaros que se han quedado ahí A un pelito de vida Nada mal De momento Hay un colapso De unidades No se lo que va a ocurrir Se vienen los problemas Se vienen los problemas Chicos Realmente Parece que Emanuel empieza a llevarse la ventaja Salen muchos esqueletos Pero Emanuel Emanuel está avasallando Emanuel No tiene miedo Y se lleva Emanuel Esta partidaca Super épica GG para Emanuel Bueno, bueno, bueno Y en esta partida Tenemos a un tritón De nombre Javilín 2 Y tenemos Una máquina Bélica De nombre Satrical Satrical Cuidadito Porque tiene pinta De que también Sabe jugar Y el rival Parece que está jugando Con aquí La marinera Nuestro amigo Javilín Sale con Marinos 2 Un espadachín Y un tritóncito Y parece que se puede Llevar Esta primera Rondita Bastante ajustado Bueno, la ulti Yo creo que va a entrar Clavadita Para llevarse Me parece que sí ¿Qué mejora tiene? Ninguna Se ha quedado A 3 De vida Amigo Javilín Bastante ajustado Pero GG Y tú dirás ¿Qué es lo raro De esta partida? El clip Se llama 1 De vida Solo te digo eso 1 De vida Madre del señor Lo que se puede venir aquí Bien Aquí Aquí hay muchas cosas Que comentar Porque el rival No se espera Que nuestro amigo Javilín No está jugando El classic tritón Sino que está jugando Fijaros Mordisquito La arquera Y la brujita Y tiene ahora mismo 3 mejoras Marino Clan Y No Muertos Ok El rival sale Con 2 riders Con 2 jinetes Y con 2 marinos Pero es que Ese señuelo de tiburón Ese señuelo de tiburón Puede hacer bastante daño Y el vuelo De Javilín Se lo vuelve A llamar ¿Cómo puede ser? Eh Chicos Puede que Javilín No nos haya dicho De verdad Que ocurre en esta partida Se llama Uno de vida Puede que Se lleve Esta ronda Uno de vida O es que El rival Va a salir Con algo Porque tiene 13 de elixir Eh Vamos a ver Le mejora El tritón La segunda Mejora Que es la buena Y Uy 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 El rival Ha salido Con Caballí Príncipe oscuro Y montapuerquito Lo acaba de avasallar Lo acaba de destrozar Fijaros que aquí Javilín No ha tenido Ni un chance De decir Nada Además El rival Todavía no ha mejorado A la máquina bélica Estoy bastante sorprendido Y le pega una paliza A Javilín Que lo deja Tontito Bien Cuidado Porque aquí Javilín Realmente solo tiene Una mini Más Y tiene que ver Realmente Cómo va a parar Esa embestida Esa embestida De príncipe oscuro Y montapuercos Porque Lo tiene complicado Porque tiene Un minero De hecho Javilín Vale Digo Javilín No Mira 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 Las luces están diciendo Javilín Bien Acaba de meter una mejora Al mordisquitos Y otra mejora Al espada Chin Cuidadito Porque le meten La primera mejora A la brujita Ha dicho A ver Tranquilidad El rival Le mete la primera mejora Máquina bélica Que es que Cada x golpes Cuanto Cada vez que active La super Va a desarmar Al objetivo Pero creo que eso No va a ser suficiente Para vencer Ahora mismo La embestida Del rival No tiene sentido La paliza Que le está Pegando No lo sé Tiene pinta De que puede Que Javilín Pierda el límite O que gane el límite No lo sé Veamos ese Uno Punto de vida Que va a ocurrir Porque Que narices A ver Mueve al tritón Ahí atrás Ah claro Puede Y solo puede Que esté intentando A esas unidades Que van a investir Bloquearlas un poquito Juega el marinero Ahí atrás El tritón Lo vuelve a mover Un poquito No sé por qué Le mete drenaje Al minero Todavía queda Cinco del exil Cuidadito aquí Seguramente está pensando Todavía Le mete La última mejora A la brujita Y con los dos Que le quedan Le vuelve a mejorar Al minero El rival mueve La máquina bélica Y le mete dos mejoras Al señuelo tiburón Fijaros la brujita Que va a morir Acto seguido Ya de ya Le queda Nada Cuatro de vida Se queda uno de vida Puede ser que esta brujita Le dé la partida Porque se ha quedado A uno de vida Vale Está todo Bastante empatado La marinera del rival Va a ganar por la brujita Va a ganar por la brujita A uno de vida La brujita A uno de vida Que partidón Bien Otra partidita Bastante variada Fijaros Tenemos un jugador ahí Japo Con el rey esqueleto Y a nuestro colega Pineda Jugando un rey bárbaro Creo que nuestro amigo Pineda Va a tener Muchos problemitas Bien Pineda sale bastante Agresivo Con mosquetera Y con duende lanzadardos Que ahora mismo Hay que hacer misiones Oye decidme Si las estáis haciendo Porque yo No soy capaz Hice un par de ellas Y me vuelven a dar otra El rival sale con un peca Súper agresivo A la parte de atrás Que va a fulminar La backlink De nuestro amigo Pineda Y se lleva Un palizote De primera Ronda Madre del señor Amigo Pineda Chicos El rival Acaba de salir Con una ventaja Abrumador Habrá dicho Mira esto es un típico Rey bárbaro Que coloca muchos Arqueros detrás Y él aguanta Con la inmortalidad Yo soy él Y colocaría Buah no sé lo que colocaría Porque ese peca Da miedo Coloca el arquero Bueno la arquera A la derecha del todo Y que va a hacer Vas a colocar al arquero Mágico 100% A mi no me engañes O no lo va a colocar Le quedan 3 segundos Coloca ahí el minero Coloca ahí Al minero No he entendido Por qué Pero me vale Igualmente El peca Que mira Es que el pega Pum Yo creo que esto Se lo vuelvo a llevar El rival Japo Que me gustaría saber Cómo se llama Que madre mía Si Pineda remonta Esto vamos A flipar El clip Se llama El movimiento Perfecto Puede ser Que Pineda Tenga algo aquí Que nosotros No Bien Acaba de salir La mejora Del rey barbarito Acaba de hacer Ahí Un cambio Del What the fuck Acaba de poner Al arquero Mágico En la ficha De trampolín Pineda tiene algo En mente Que nosotros No sabemos Y coloca Al rey bárbaro Detrás De todo Y al minero Delante Ahora mismo Estoy flipando Vale El minero Delante Vuelve a mover Al rey bárbaro No estoy entendiendo Nada Pineda Cuál es esta jugada Ya ha sacado Sus 5 minis Mejora Al Buah Se ha llevado A todo En la parte De atrás Y ha dicho Vale Mando todas Mis unidades Atrás Y ahora Búscame Búscame tú Porque además Acompaño a mi arquero Mágico Con mi rey barbarito Y tengo a mi minero También acompañándolos Por si me matas Al rey bárbaro Y le ha salido De momento Bien la jugada ¿No? Cuidadito Cuidadito Aquí Mira Al límite Pero se acaba De llevar Pineda Esta ronda No lo entiendo What the flip Vale A ver A ver Porque el problema El problema Gordo Es que aquí El rival Solo ha jugado Dos minis Imaginaros Que ahora tiene Un ejército De cosas Para colocar Detrás O jinetes O No lo tengo claro A ver Acaba de mejorar A la arquerita Para disparar dos veces Disparar a doble Perdón Y tenemos Al arquero mágico Que le acaba de poner Alar de 50% De velocidad Durante 6 segundos Hasta 3 Veces acumulado Es decir Cada vez que mate A uno Se acumula Bien Cuidadito Se vienen problemas El rival dice Venga Te espero aquí Con la cara Destapada Y Cuidadito Porque el rey esqueleto Se ha quedado Bastante cerquita El arquero mágico Que está haciendo Mucho daño Pero no ha mandado Al rey bárbaro Atrás No sé por qué Supongo que por la distancia Cuidadito El rey bárbaro Se está llevando Todo el agro De todo el mundo Y Pineda Se vuelve a llevar Esta ronda Estoy flipando Con el movimiento Perfecto Realmente Que acaba de hacer Pineda What the flip The night A ver ¿Qué haríais ahora? Yo creo que mejoro De nuevo Al arquero mágico 100% ¿Verdad? No Acaba de mejorar Dios No No anticipo No anticipo Ninguna jugada Mejora la arquera Al máximo Y claro Ya no puede hacer más No puede mejorar más Porque tienes al minero Al máximo Es decir Gast Los dos delixir Perdido El rival mejora La peca Y a la mosquetera La tiene al máximo También Partidísima Épica Vale La arquera La arquera Que se va a enfrentar A un peca Que Pum La arquera Que voló No sé si ha sido Muy worth it Por eso hubiese dicho Yo de mejorar Al arquero Mágico Pero 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 El rey Bárbaro Que se ha comido Ese inmortal Se lo lleva Pineda Estoy flipando Con esta partida La última Me va a dejar Loco Vaya Y en última Partida Cuidadito Tenemos aquí A El amigo Wilbid Jugando al rey Esqueleto Y a Joss Jugando el tritón En el desierto Chicos Esto Esto tiene pinta De ser dos equipos Bastante metas Que se llama El palizón Solo digo eso Se llama El palizón Bien El tritón sale Con un mago Y con un espadachín Parece que no es El pay to win deck Pero aún así El rival se tiene que Bueno Y nuestro amigo Wilbid Está jugando también Como una especie De versión Con el fantasma real Bastante guay Cuidadito ese espadachín Que ha hecho estragos Se quita de en medio No sé si ese mago Lo va a matar Y Wilbid Se lleva Tranquilamente Esta ronda Estoy flipando Estoy flipando In the night Lo digo Cero bromas ¿Qué está ocurriendo? Explicármelo Ustedes Porque What the flip ¿Sabes? Bien Wilbid Decide colocar Al lado del fantasma real Amordisquitos Para dejarlos invisibles Uy digo Mira Wilbid está viendo cosas Que nosotros como humanos Como mancos No sabemos Pero Joss Sale con un equipo De magos What the fuck No estoy entendiendo nada ¿Qué son estos equipos? A ver Es cierto Que el rival Ahora tiene Tres magos Y puede bloquear Ahí a placer Y a gusto Esta ronda Se la va a llevar Joss Se la va a llevar Joss Porque vaya Es imposible Remontarlo Y Joss Se lleva Esta siguiente Partidita Cuidado Porque puede ser No Puede que no sea Eh Paliza total O si Bueno Ahí tiene la mejora Del rey esqueleto ¿Cuál le va a poner En mi pregunta? Bueno La de curarse 150 de vida Y le mete Mejorita también A colmillitos Y una brojita Por ahí el rival sale Con la Centinela infernal Pegando un Palizón Impresionante La invisibilidad Que se quita Cuidado Porque parece que Joss Tiene controlada aquí La situación Eh A no ser Que ahora de repente El rey esqueleto Haga magia Se cura Se cura Y Joss Se vuelve a llevar Esta partida ¿No? Amigo Wilbit Se te acaba De complicar No sé Lo que está Ocurriendo Pero está Ocurriendo No sé Lo que Voy a callarme Y ver como Wilbit Quiere intentar Remontar la partida Porque el rival Ya ha jugado Sus 5 minis Eso es totalmente Cierto Acaba de cambiar Al rey esqueleto Y ha movido Al señuelo Tiburón What a flip Es que ¿Ves? Es que sois unos cerebros Galaxias Yo esta ¿Por qué colocais El señuelo tiburón? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la maldita estrategia? Vale Le mete la mejora A la centinela infernal Para que su ulti Dure todavía Más tiempo Eh Le acaban de activar Ya la habilidad Al rey esqueleto Yo creo que La paliza Es la de Joss No entiendo Mordisquito Uy Cuidado el rey esqueleto Que está por ahí Pegando bombazos No lo entiendo Full vida Ha dicho Mira Mientras lo entretenéis Con mordisquito Voy a reventar Y Wilbit Lo remonta Es que En ninguna partida Me hubiese esperado Lo que está ocurriendo Ahora ¿Cuál va a ser La ultima jugada De nuestro amigo Wilbit Va a colocar Su ultima mini En mi pregunta Lo va a colocar Ahí atrás Para atraer Yo creo La agresividad De la centinela Infernal ¿No? Esta tiene la Le acaba de meter Las dos mejoras A la brujita Y ha dicho Me la trae al pairo Puedo con todos ustedes ¿Se viene? ¿Se viene? Uh Mejora Al Maguito Eléctrico Y a la centinela Y a la centinela Y a la centinela infernal Que le pega Bueno Le pega un palitón Fulmina dos unidades A mordisquitos Casi lo ha fulminado Cuidadito Oh el señor o tiburón Que ha hecho ahí Un estrago Cuidadito De verdad eh Cuidadito aquí Cuidadito aquí Y se lo lleva Tranquilamente A full De vida El amigo Welby Impresionante Bueno amigos míos Si has llegado hasta aquí Te voy a decir Tres cosas La primera Tengo siete llaves Épicas El vídeo Ha llegado A mil Likes Y como prometí Os voy a traer Esta semanita Una apertura De llaves épicas Otra vez Lo voy a hacer Y seguro Que Supercell Clash Mini Cambiará a las vendedoras Y habré fundido 150 llaves Pero os lo voy a traer Lo prometido Es deuda Amigos míos Lo siguiente Si has llegado hasta aquí Espero que te haya gustado Dime si te gustan Este tipo de vídeos Porque creo que pueden ser Muy interesantes Y amigos míos Nos vemos En el siguiente vídeo Porque yo estoy Fascinadísimo Bye bye